¡Suscríbete al canal! Víctor, vea que no es mentira, es que me voy a las 5 de la mañana, ya compro el tiquete, todo. Espaciecito, que se le oye más bonito. Yo soy una persona seria, pero yo no voy a regalar mi plata. Víctor, yo le mando esa plata a España. No, mi amor. ¿Cómo se llama? La muchacha alegre. Siempre que está montada en la bicicleta está sonriendo. Ey, vení, si querés nos tomamos una gaseosita o algo, ¿no? Para usted coge el pan y lo abre por la mitad y le pone la empanada. Mero, Sandis. Mirá que lunota. Un amigo cuentero decía que todos los sueños no realizados iban a parar allá. Lo que pasa es que mi mamá está enferma. Ey, si querés te acompaño. ¿A dónde? Pues allá donde tu mamá. Necesito que me preste plata. ¿Qué pasó con el japonés que me habías dicho? Eso no se puede. Usted sabe que no se puede. Ya. Pichar, necesito ese servicio, por favor. Ey, se me va a lo para mí un mal bajito, un payaso. Esa platica se perdí, ¿no? Ayúdame. Es el último favor que te estoy pidiendo. Lo siento, mi amor. Yasmín cogió ese servicio. Hola, Yasmín. Mucho gusto. ¿Vos qué estás haciendo acá? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!